¿Cómo le estás pasando? ¡Locura pre-descendido! ¡Locura pre-descendida! ¡Locura pre-descendido! Bueno, ya está en posición de locura nuestro invitado de la noche. ¡Fórmula 1! ¡Caliente, caliente! Yo quiero que tú me digas qué es lo que va a pasar. Yo quiero que tú me digas qué es lo que va a pasar. Cuando vayamos a la playa y nos pongamos a jugar. Cuando vayamos a la playa y nos pongamos a jugar. Tan lindo tu bikini, no te quieres mojar. Tan lindo tu bikini, no te quieres mojar. No te preocupes, mami, yo te enseño a nadar. No te preocupes, nena linda, que yo te enseño a nadar. ¡Chum, plum! Te tiro pa' aquí, ¡Chum, plum! Te tiro pa' allá, ¡Chum, plum! Te tiro pa' aquí, ¡Chum, plum! Te tiro pa' allá, ¡Chum, plum! Te tiro pa' aquí, ¡Chum, plum! Te tiro pa' allá, ¡Chum, plum! Y yo te tiro pa' aquí, ¡Chum, plum! Y yo te tiro pa' allá, ¡Chum, plum! Caliente Si vamos a Boca Chica Chum plum en la mática Si vamos a Puerto Rico Chum plum, hay que rico En una playa de náhuatl Chum plum abajo del agua Si vamos a Ocha Beach Chum plum y ahí hay Y si no hay playa Como quieras, hago chum plum Cojo tu sombrero y póntelo Pa' que no te pique el agua y coja sol Cojo tu sombrero y póntelo Pa' que no te pique el agua y coja sol Chibirirí, poro papá Chibirirí, poro papá Chum plum, te tiro pa' aquí chum plum Te tiro pa' allá chum plum Te tiro pa' aquí chum plum Te tiro pa' allá chum plum Te tiro pa' aquí chum plum Te tiro pa' allá chum plum Te tiro pa' aquí chum plum Te tiro pa' allá Oye, trae el tubo y los espaguetes Que vamos pa' la playa a gozar Con la fórmula Como bikini sexista No te ponga a provocar Y si te mete al agua Quieres que sabes nada Para que todos vean Tu linda figura Quitate la toalla Que tienes la cintura Quitate la toalla A que no te la quita A que no te la quita A que no te la quita Atrévete Retiro pa' aquí Chum plum Retiro pa' allá Chum plum Retiro pa' aquí Chum plum Retiro pa' allá Chum plum Chum plum Jumplum, 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 jumplum Zambúllete aquí Y lo que falta Música Bueno y ahora llegó el turno tuyo Dale like al video, suscríbete a nuestro canal O mira en la descripción Así conectamos a través de todas las redes sociales Anímate ¡Gracias! ¡Gracias!